Es un ser monstruoso y horripilante, un hermafrodita subhumano, una sopa de caca, es el hombre bobo. Bueno, ¿qué pasa el próximo aspirante a luchador? ¡Ay, que estoy co-! Hola, ¿qué tal? Soy un titán en el ring. Antes jugaba de wing, me enseñó a pelear steam y vengo a hacer catch, 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 catch. ¿Qué haces, idiota? ¿Quién es usted? ¿Cómo quién soy? ¡El caballero mojo! ¡El caballero rojo, no me sé! No, señor, mojo, mire, mire cómo mojo. Bueno, bueno, basta, ¿qué haces, idiota? ¿Qué haces? En la lucha, lo más importante es el personaje. ¿El personaje? Si yo también tengo un personaje, mire, venga, la momia, mire la momia, mire lo que es la momia. ¿Esta es la momia? Es un poco, tarda un poco para hacer rojo. Si tiene teta. Bueno, pero ¿por qué es la momia, Kazán? Basta, basta, basta de pavada. Vamos a luchar. Primero usted, lo voy a matar. Bueno, vamos, suba, suba, suba. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Vamos a hacer un forcejeo. ¿Un forcejeo? Sí, sí. Un momento. Ahí está. Vamos. Ay, ay, para esto. Tengo una mano bárbara. Ay, discúlpeme. Sí, mi amor. Ay, perdóneme. Sí, mi amor. Estoy en un forcejeo. Después te llamo, no hay ningún problema. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Pollo al horno. Quiero un pollo al horno. Ay, sí. ¿Qué haces, idiota? Basta. Quiero una toma. Ay, quiero una toma. Haga más un piquete de ojo. Quiero un piquete de ojo. Acá tiene el piquete de ojo, señor. Mire. Acá está el piquete de ojo. Están todos protestando. Cortaron la ruta. Necesitan anteojos. Escuche. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Ahí está, señor. Y además le hago otra toma más. Quiero otra toma más. ¿Se la hago? Le hago la doble Nelson. Venga, Nelson. Es de Uruguay. Mire, guay con Uruguay. Doble para allá, Nelson. Doble para allá. ¿Qué le pone al mate? Amfetamina. Doble para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá. Ahí está, señor. Vaya. Tiene una toma. Una toma. ¿Una toma, quiere? Yo dejé de tomar porque tengo mal el hígado. Pero voy a finalizar esta pelea con una patada voladora. Ahora, mire. Gracias, gracias, gracias. Buenísimo. Vamos, voladora.